El profesor Luis Álvarez, incansable dirigente deportivo, adelanta la realización del festival de microfútbol infantil que tiene lugar en diferentes escenarios deportivos del distrito. Ya se inició la semana pasada, bueno ahí estamos con 10 equipos, tenemos 120 niños, hemos jugado en la polideportiva del parque infantil, en la polideportiva parque barrio primero de mayo, y esa es la idea, llevar el mensaje a los niños de la ciudad. Aprovecho la oportunidad para que los comerciantes, las personas que quieran vincularse al torneo para darles un estímulo, una premiación a los niños, lo hagan. Aclaro, no estoy pidiendo dinero como tal, dinero no, puede ser en especies, que se yo, que podamos agasajar a esos niños. El torneo enfrenta la dificultad del retiro de varios equipos porque hay la oposición de práctica a este deporte por parte de otras organizaciones deportivas, como lo ha dicho el propio Luis Álvarez. Lamentablemente se nos retiraron 8 equipos. El argumento de los niños es que los clubes a los cuales ellos pertenecen les prohíben jugar microfútbol, cosa que, es decir, no estoy de acuerdo, cosa que me sorprende, que hoy en día a un niño de 12 años se le quiera prohibir o negar el derecho de practicar el deporte que el niño desee. Es una edad en la que al niño se le debe permitir y sobre todo que haga el deporte, ¿no? El deporte, pero... A pesar de estas dificultades y de la falta de patrocinios, el Festival Infantil de Microfútbol sigue adelante.